Hola amigos del Correto 9, bienvenidos de nueva cuenta al canal. El día de hoy les quiero compartir un diseño que hice para separar los vetas en la misma pecera. Y bueno, antes de continuar, quería mostrarles que ya pinté en el color negro el tubo de CPVC, que es lo que sostiene a nuestro reflector. Y creo que se ve bastante elegante, ¿no? El color negro. Siempre. Ahí está nuestro filtro del espacio. Y bueno, vamos a empezar. Primero, ¿por qué hice esos cambios? Yo tenía los vetas separados en estos botes, que tenían estos hoyitos. El problema fue que cuando hice los hoyitos no me di cuenta que quedaron esos filos. Esos son como rebabas. No sé si los alcancen a notar ustedes. Por ejemplo, este de aquí, miren. Está bien filoso. No lo había visto, la neta. Me di cuenta cuando... Miren este de acá abajo. Está peligroso, ¿no? Miren, cómo se ven. O sea, se ven muy pequeños, pero al final, al beta rojo, lo dejaron bien deshilachado al punto de que yo pensé que le había dado una enfermedad que se llama pudrición de las aletas, porque estaba bien, bien cortado de las aletas. Ahorita ya se regeneró bastante porque lo anduve cuidando acá, bien chido. Y ya va mejorando. Yo creo que en cualquier momento ya se pone como estaba antes, pero sí se ve ahí medio maltratado, ¿no? Bueno, la cosa es que cuando me di cuenta de eso, de que él ya estaba muy maltratado, pensé que era una enfermedad, entonces lo retiré. Y me empecé a dar cuenta de que los betas Dumbo también empezaron a presentar las aletas rotas. Y dije, no, manches, a lo mejor ya se contagiaron. Pero en realidad no era eso, ya que esta de acá, esta chica que estaba en libertad, pues tenía sus aletas perfectas, miren. Ahí se la alcanzan a ver bastante bien. Sin ningún problema, ¿no? Estabas completas y bien bonitas. Entonces dije, no creo que sea eso, no creo que sea una enfermedad, porque en realidad, pues ella está bien. Entonces, pues, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues ya me di cuenta que los botes donde tenía los betas separados, pues en los hoyitos tenían esas rebabas que les estaban cortando las aletas. Entonces, bueno, ahorita no tengo los betas Dumbo aquí. Los tengo en otro lado. Y lo que pasa es que yo quería tenerlos a todos en esta pecera, porque es la única que tengo con termostato. Entonces, bueno, también el termostato no está, porque puse a los betas Dumbo a reproducirse. Miren, aquí andan. Ahí está el nido, abajo de ese unicel. Pero bueno, lo que hice justamente fue pensar en algunos diseños. Estuve probando algunas cosas, echando a perder algo de material, pero al final llegué a la conclusión de que esto era lo mejor. Y esto les voy a explicar por qué. Existen unos separadores de betas que venden en los acuarios, pero son como, bueno, son como unos chuponcitos. Pero a mí no me gustan, porque ya ven que los chupones con el tiempo se pueden ir desgastando y... No sé, imagínate, tú tienes tu beta aquí, tienes tu beta acá afuera, y uno de esos chuponcillos falla y se libera. Entonces, pues, se llamaba, ¿no? Entonces, seguramente alguno va a quedar mal. Si es que sobrevive. Pero bueno, entonces por eso dije, o sea, no quiero gastar aparte en eso, no quiero comprarlo porque, pues, a la larga, pues, esa cosa se desgasta y ya no sirve. Yo creo que hay otros diseños, pero dije, ¿cómo lo podré resolver ya? Entonces, de la noche a la mañana lo resolví con este diseño de acá. Ahora, solamente es un bote de esos para refresco, pues, sin mostrar marcas, sin mostrar marcas, aunque ya se ve luego, lo único que hice fue quitarle lo que es la parte de arriba y la parte de la base. Entonces, quedaría como si fuera un vaso sin fondo, o sea, estuviera abierto. De hecho, aquí, esta parte de acá está totalmente abierta. Eso nos trae varias ventajas y ahorita se las voy a compartir. Pero bueno, lo que hice fue cortar solamente la parte de arriba, la parte del fondo. Puse la tela, o sea, no corté el pedazo de tela y lo puse y después lo amarré. No, lo que hice fue poner el pedazote completo de tela y andaba haciendo maniobras. Y lo amarré y ya después recorté la tela. Así no me fallaba la medida y ya pude ir jalando poco a poquito para ajustarlo. Y quedó bastante firme. No está guango, si se dan cuenta. Igual esos de allá atrás. Está bien firme la base de abajo. Y hay varios tipos de botellas. Por ejemplo, está ese que está liso. Su ventaja es que el pez se ve completamente bien. Y están esos que tienen esas líneas. Que tienen esos bordecillos ahí. Bueno, en esas hendiduras pude poner el cincho y sujetar mejor la tela. Aunque, pues quita un poquito de estética. Realmente, bueno, en general, estos separadores se ven bastante en el acuario. O sea, estéticamente no se ven tan chidos, pero funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque digamos que a los vetas les gusta bastante el agua, que esté tranquila. Entonces, en la parte de arriba no hay nada de movimiento. Aunque el filtro está trabajando bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, acá se ve más. Aquí se ve la salida del agua. Y donde está el separador, pues no tiene nada de movimiento. Pero, esto es lo chido. En la parte de abajo, donde cae toda la suciedad, esta se deshace y se va para el acuario y el filtro la jala. Ahora, por otro lado, pues la corriente que hay aquí abajo es mayor. Por lo tanto, mantiene el agua oxigenada y caliente, en dado caso hay que tuviera el termostato. Entonces, la mantiene en circulación. También tenemos un caracol en cada separador y algo de hojita de almendro. La hojita de almendro la puse ahí para que fuera como alimento a los caracoles. Y otra cosa que estaba pasando es que los vetas bajaban y se empezaban como a mordisquear por acá abajo. Entonces, les puse esas hojitas de almendro y eso se acabó porque no se podía enviar tanto. Ahí están. Entonces, bueno, este es un diseño que se me ocurrió y funcionó perfectamente bien. Porque ya no tiene ningún bordecito que pudiera cortar al veta. Ahora, esa tela no les hace ningún daño. Entonces, en dado caso de que se acerque el veta macho y se aloque y ponga a bailar ahí, pues no se corta. Bueno, no sé si se puede mejorar la parte del cincho. Se podría poner una liga, pero no sé si la liga le haga daño a los parámetros del agua o algo así. Entonces, por eso no utilicé eso. No utilicé ningún tipo de liga ni nada de eso. Y utilicé los cinchos porque es plástico. Además, ya los tenía. Son los que utilicé para hacer las charolas de los gallitos. Pero lo que sí pasaba era que cuando quitaba el sobrante, quedaban unos filos. A ver si se alcanza a enfocar. Ahí está. Entonces, bueno, ahí está. Donde está lo café era donde quedaba el filo del sobrante del cincho. Entonces, cuando lo cortaba, pues quedaban esas ahí, pues quedaban dos puntas. Entonces, lo que hice fue con un encendedor solamente quemarlo y por eso es que se puso café. Pero si uno lo toca ahí con el dedo. Se siente bastante liso. O sea, eso no va a cortar ninguna aleta de ningún pez. Otra cosa es que son movibles. O sea, como está sujetado con un pasador, en vez de con un chuponcito, como los que venden en los acuarios, pues lo puedo mover hacia donde yo quiera. Por ejemplo, este de acá. Lo puedo poner acá adelante. Ya nada más lo sujeto bien, ¿no? Hago el doblez ahí en el pasador. Estos pasadores, no sé de qué país me vean y si tenga otro nombre. Pero tienen... Bueno, son estas cosas que utilizan las mujeres para peinarse. Entonces, en la base de las dos puntas tienen unos plastiquitos. Son esas bolitas negras. Entonces, bueno, eso sirve también como de protección en dado caso de que algún beta, por alguna razón, se acerque mucho a ellos. O sea, que ellos suban mucho el nivel de la agua o lo que sea. Pues no tengan el riesgo de llegar a rasgarse con el metal. Además de que también puedo poner el pasador por encima del nivel del agua. Por ejemplo, aquel sí se me mojó y se oxidó un poco, pues ya ni modo. Pero este de acá sí ha estado por encima del agua, entonces no hay ningún problema, ¿no? O sea, no hay nada que pueda hacerle daño a ningún beta. Miren, ya el macho ya empezó a hacer el nido de este lado también. Porque acá está la hembra. Y bueno, esto era un poquito lo que les quería compartir en este videíto. Estos separadores que hice para mantener a los betas en un solo acuario. Me han funcionado bien. O sea, si no fueran funcionales, pues no se los compartiría a lo mejor. Pero, aunque estéticamente no están tan chidos, a los betas les funcionan perfecto. Y también para mi acuario, lo que es, también me funciona bastante bien. Entonces no sé si a alguno de ustedes les pueda llegar a servir en algún momento. Y pues nada, espero que este video les haya gustado, les haya entretenido. Y en su momento pues también les llega a servir, ¿no? Les voy a dar un poquito de comida. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno eso sería todo por este video amigos Aquí andamos con este chavo en recuperación Miren se alcanzan a ver un poquito mejor sus aletas bien mordidas Bueno no mordidas Realmente están rasguñadas por los botes Y Como la ven Y bueno Eso sería todo Nos vemos hasta la próxima Cuídense mucho Bye bye ¡Suscríbete al canal!